La Pasión por la Música Desde el local de Ahumada 286 de Feria del Disco Les estamos dando la bienvenida a estos 30 minutos Donde conoceremos todo lo que ha ocurrido esta semana En el mundo discográfico nacional e internacional Para comenzar tenemos a una gran banda chilena Ellos han obtenido Disco de Oro con su primera producción discográfica Y es la gran banda de reggae de nuestro país Con este aplauso vamos a recibir a GONGUANA ¿Cómo están muchachos? Muchos aplausos Voy a presentarlos inmediatamente El saludo, a ver Acá a mi izquierda tengo a Claudio Duque Y a Keno, quien es el tecladista de GONGUANA Y a mi izquierda tengo a su vocalista que es Quique Damos otro aplauso a los muchachos que están aquí, por supuesto Y algo sumamente importante Claudio, la verdad es que es gran parte de GONGUANA Pero en el escenario nosotros no lo vemos Él es el manager Y es nosotros como programa lo que hicimos invitar Porque consideramos que es importante saber Cómo hay que trabajar como representante a los artistas nacionales A los artistas chilenos Para comenzar me gustaría preguntarte a ti Quique ¿Cuándo se forma GONGUANA? Tengo entendido que hace 12 años atrás Sí, el proyecto partió en el año 87 Cuando estaba el fenómeno de la música de los 80 Todas las bandas de los 80 Cuando eso estaba pasando Y se estaba de alguna manera consagrando también Una cantidad importante de artistas En ese mismo momento partía este proyecto Que era a la segunda mitad de los 80 Y con todo lo musical que esto abarca Ya estaba Había marcado todo un hito de los prisioneros De poliza había pasado por Chile Entonces había toda una cantidad de Estaba la información necesaria para que en ese momento naciera la banda Ahora, el estilo musical de los grupos que tú mencionas Es totalmente diferente a lo que ustedes hicieron después Porque, ¿cómo nace la idea de ser reggae? Bueno, eso, más que nada, como decía Quique Llegó por esa información que empezó a llegar en esa época de los 80 Que se relacionaba mucho con poliza Que también tocaba mucho reggae Mucha influencia en su música Tenían a los prisioneros que hacían mucho ska Tenían también sus influencias reggae Que eran todas las influencias que venían llegando de afuera La gente no conocía mucho del reggae en esa época A lo más conocía a Bob Marley Y V40, con suerte, y nada más Pero fue surgiendo como esa necesidad Digamos, por hacer ese reggae Que se sentía, digamos En cada una de las personas Sentían que esa era la música que los llevaba Y fue canalizándose siempre a ese lado Siempre fue sonando reggae Es que lo que pasa es que en Europa En la época, en la década de los 70 Ya El reggae, con su mayor exponente en esa época Que fue el Bob Marley con los Wailers Fue un impacto muy fuerte Claro, fue un fenómeno muy fuerte En Europa fue muy fuerte Y Poliz, en esa época, en los 70 Sting y sus compañeros eran adolescentes Y ellos de alguna manera Graficaron todo lo que Como ellos sintieron Esta revolución musical Que significaba el reggae Tanto sea como musical Y tanto sea también en su... Líricamente, ¿no? En las letras Entonces ellos como que adoptaron Toda esta cosa Y hicieron su propia versión De esta música Mezclándola con un poco De rock progresivo Que era lo que había sonado Hasta la primera mitad de los 70 Y es justamente Poliz El grupo que se encarga De llevar un poco De información al mundo Y decir, mira El reggae Se puede tomar el reggae Y hacer y mezclarlo Y así, claro Me gustaría preguntarte a ti Por ejemplo En lo personal, Quique A ti siempre te gustó el reggae Porque, a ver Fuera de ser el reggae Un estilo musical También tiene su filosofía De vida Que siguen a lo que es La cultura rastafari Por ejemplo ¿Cuándo y desde qué edad A ti te empezó a gustar el reggae? Bueno Justo como Está relacionado también Con lo que hablábamos recién Puesto que Lo que marca Poliza Alrededor del mundo Es para los países Como del tercer mundo Sudamericanos Que no tuvimos la oportunidad De estar De ser tomados en cuenta En las grandes giras De Bob Marley De Peter Toch Porque estábamos demasiado lejos Los Poliz Como que Haciendo una vueltecita Se encargaron ellos De irradiar Y de propagar Esta vibración Y bailamos reggae Nosotros sin saberlo Con los sumos Al principio de los 80 Con G&T Con SOA Estéreo Los prisioneros En fin Muchas bandas Estaban tocando reggae Y nosotros mismos Bailábamos reggae Sin tener alguna conciencia De lo que estábamos bailando Entonces eso mismo A mí siempre me gustó Por ejemplo Me acuerdo Cuando era chico Me gustaba mucho Men at work también Que tenían mucho de reggae De hecho Yo hace poco Lo fui a ver Y ellos en vivo Tocan mucho reggae Porque tienen una vibración Bien especial Así uno va conociendo Así fue como Mi experiencia personal Conocí el reggae Y gusté de esta música Cachaba Cuando muy joven También aprendí a hablar inglés Y empecé a entender Ver las letras Y me di cuenta Que era como una mezcla Bastante interesante Esta de mensaje Muy consciente Y además música muy potente Entonces las dos cosas sumadas Era muy interesante Eso me gustó mucho Por eso me gustó siempre el reggae Yo creo Porque me di cuenta Que era música Música consciente Qué bien Ahora me gustaría Conversar contigo Claudio Y preguntarte Cómo ha sido Trabajar con Con Juana Con este grupo Que hay que decirlo Tienen Tienen muy Buena recepción En todo nuestro país Y tutean harto Van a hartos festivales Yo creo que este año Nos topamos el nacimiento Sí, sí Sí, sí El festival de nacimiento Estuvo súper lindo ¿Cómo es trabajar Con Con Juana? La verdad que Es súper Yo creo que Debe ser diferente El hecho de manejar Una banda de reggae Ya es Absolutamente distinto Los conceptos Los parámetros Donde se mandan Donde se manejan Las cosas Es diferente Esto funciona como Una comunidad un poco Como amigos Primero que nada ¿Cuánto tiempo Eres tu manager Yo gasté con lo guanduana Hace como siete años ¿Siete años? Sí, yo empecé De roadie con lo guanduana Ya Yo trabajé con Richard Pollman Que era el doctor reggae Él fue uno de los managers De guanduana Y él al irse Me dejó a mí En este cargo Y estoy haciendo todavía La tarea de Richard ¿Y dónde está el doctor reggae? Él está en California En este momento De hecho el jueves Que recién pasó Nos presentó él mismo En una conferencia Que se llama Reggae Ambassador ¿Ya? Que a nivel mundial Son todos los managers Club de reggae Artistas Revistas Fanzines Productores Productores Músicos Del mundo del reggae Se juntan a hacer una convención Se juntan a hacer una convención Y dentro de esa convención Bueno, Richard mostró Todo el material de guanduana Toda la producción Digamos, la primera producción Bueno, ustedes tienen 12 años De trayectoria Y tienen en el mercado Una producción discográfica Que es sumamente interesante Ya que Trabajaron con Importantes productores musicales Como es el doctor Dredd Y Jim Fox Que es el ingeniero de grabación Que son personajes De la música mundial Que justamente han trabajado Con Bob Marley Con Inercero Con Dick Montana Yica Monstro ¿Cómo fue trabajar con ellos Que no? Mira Fue una experiencia De todas maneras Muy diferente A lo que uno conoce acá Con lo que es un proceso de grabación Empezando desde el principio Desde el principio No fue una cosa muy rígida Fue todo bien espontáneo Mucho Se improvisaba mucho En ese momento Lo que sí Nos complicó un poco Que nos estábamos acostumbrados Fue el tiempo Que todo se hace Al tiro No es una cosa Como se hace acá Que tú vas grabando Y vas grabando por poco Y si este mes no termina Se igual es Se igual el otro ¿Me entiendes? Aquí se graba Se toma y se graba Todo en tiro De hecho Él ha grabado disco En una sola noche Completo Con banda y todo Tocándolo en tiempo Lo primero más impresionante De trabajar con el Dr. Dreff Fue que bueno Yo como manager Me tuve que conseguir Una serie de baterías Equipos de bajo Teclados Y un montón de cosas Que estuvieran a Top de línea Y lo primero que Cuando él llegó Me hizo bueno Desechó todo Todo fue directamente A planificador Y a la mesa ¿Quién es ya? ¿Quién es ya? El que hace posible Que tenemos nosotros aquí El que hace posible Que tenemos aquí El que hay que agradecerle Siempre cada día En la mañana Ya es un abitido de Jehová Ajá Del Antiguo Testamento Ya es Ya Alá, Jehová, Krishna Todo uno Eso también es parte De la cultura Rastafari Muy bien Ya vamos a seguir Con Gondúan Estamos sumamente entretenidos Aquí en la pasión Por la música Y los invito ¿A usted le gustan los regalos o no? Exactamente Yo En el momento de crisis Lo regalo siempre Si le gustan los regalos Qué bueno Porque el regalo no es para ustedes Si es para algún amigo Que nos ha escrito Voy a la dirección Después de este regalito Que nos van a entregar Luis Armando E Isaías Guirral A usted Luis Armando Gracias Francisco Nos encontramos en este momento En el nuevo local de Mall Plaza A todos lados Estamos felices La vida me sonríe a mí Le sonríe al camarógrafo Y al asistente Y lo bueno Es que vamos a premiar A una persona Que nos escribió Desde la octava región Desde Tomé Ella se llama Yosein Rollin Aguilera Que vive en Bernardo Higgins 13 y algo Que no podemos dar la dirección Pero Yosein Anda al local de Plaza El Trébol En Concepción A retirar tu compacto O tu caseta de elección Así que ustedes Sígannos mandando cartas Sigan siendo felices Como nosotros Y... Ah, las direcciones Me dicen acá Las direcciones son Ahumada286 Nuestro email Que está apareciendo En pantalla Nuestro email es Feria Y lo nuevo Bueno, que ya no es tan nuevo Que es el fax El fax es el 698-8085 No queda más que decir Que síganos mandando cartas Sigan andando email Fax Y grandes premios Y grandes sorpresas Adelante Francisco En el programa Gracias Luis Armando Por su premio Seguimos con Con Guana Con el aplauso espontáneo Del estudio Para los músicos Síganos Así sea Gracias Oye, si ustedes quieren premios Ustedes no Porque yo les voy a regalar un premio Pueden escribirnos Aquí al local De Ahumada286 De Feria del Disco A nuestros amigos De provincia También queremos invitar Los de regiones Nos pueden también Escribir a nuestra dirección De internet Que es www.feriadeldisco.cl En estos momentos Está apareciendo en pantalla ¿La ve usted Quique? Aquí está Aquí está ¿Ve? W Miren, miren Virtual todo eso Así que nos pueden escribir Y siempre van a tener Premios Aquí en La Pasión Por la Música Seguimos con Con Guana Y me gustaría Hablar un poco Quique Sobre los proyectos Que tienen ahora Con esta producción Que acá en La Feria del Disco Permanentemente Está apareciendo En el ranking De los más vendidos A nivel nacional Y tengo entendido Que ya se ha editado En mercados como Estados Unidos En el mercado europeo En el Caribe Háblanos un poco de eso Claro que sí Bueno Se ve que me da que risa Porque me salió un proyectil Pero bueno, no importa Pero bueno, es todo espontáneo Bueno, el asunto es que sí Estamos Así como proyectil Nos vamos para afuera Yo creo Se está lloviendo No te preocupes Sí Bueno, estamos saliendo Ya en el mercado Porque nuestro productor El Dr. Dre Es una persona muy importante Hay que Tengo que aclarar Que ahora Aquí en Chile Gracias al primer disco Este que hemos sacado Gracias a las canciones Que hemos sacado A la radio Y a los medios de comunicación La gente está sintiendo Esta onda del reggae De ir a los conciertos Y cuando nosotros tocamos Mucha gente que no conocía Nunca había estado en un concierto De reggae Nos dice Oye, es que es entretenida Esta cuestión Como que uno baila y canta Es como fuerte la situación Y es como Esa vibración En Jamaica En Europa En Estados Unidos En el Caribe en general Es muy fuerte Es muy fuerte La gente que ha estado En esos países Sabe que el reggae Es algo muy muy fuerte E importante Dr. Dre Nuestro productor Es muy muy reconocido Y respetado En la escena del reggae Entonces para nosotros Ha sido toda una bendición Trabajar con él Puesto que Estando con él Entramos por una puerta ancha A todo el circuito internacional Del reggae Él ya sacó Nuestro disco afuera Ya está editado Como tú mismo decías Ahí ten antes Y ahora luego Nosotros ya estamos Trabajando en nuevas canciones Para un nuevo disco Para sacarlo acá en Chile Pero este disco Lo grabamos en el extranjero Vamos a ir a Washington Dice a grabar el disco Es importante Hablar de la nueva producción Discográfica ¿Ya tienen listos los temas Por ejemplo? Sí, estamos trabajando Trabajando en toda la comunidad Los temas ¿Los componen ustedes mismos? Sí Son temas propios Hay varios compositorios Dentro de la banda En el primer disco Se repite ¿Y qué se inspiran Las canciones del reggae En la vida diaria? Sí, es muy bueno En música cotidiana Y consciente O sea, igual de repente Tú te levantás Y con un poco de pesimismo Decís Pucha No, pero no me puede ganar Esto usted Y empezás Y nosotros como somos Por ejemplo Decís Yo digo Pucha, bueno Una oración Voy a hacer una oración Esta mañana Para subirme el ánimo Porque no quiero estar así Y te ponía a orar Y eso mismo De repente se ve reflejado Como tú eres así En tu vida normal Se ve reflejado En tus canciones Y después no te cuesta A ti decir Chuta No sé Quiero hacer una oración Para que toda mi gente Pueda cantar y expresarse No nos cuesta Ese tipo de cosas Porque nosotros somos así No es que nosotros digamos Reflejado en cada persona Eso es importante De repente aclararle Un poco a la gente Este programa Lo ven mucha gente adulta Y a lo mejor de repente Los ven a ustedes Con el pelo así Medio largo Y dirán No, estos muchachos Estos chascones Que hacen No sé Y justamente Tú me hablas de oración Me mencionas palabras Como oración Bendiciones Como paz Y eso es la filosofía Justamente De Rota Fari Cristiano Cristiano Hijos de ya Y alabar En el fondo Las letras del rey Son un poco eso El Kike ahora último Ha hecho una letra Belly full Esa letra que le hiciste Belly full Es increíble Que son las fiestas conscientes Claro El rey es una fiesta consciente Y nosotros De alguna manera Reflejamos eso Porque nos damos cuenta Que en nuestro humilde rol De músico Es toda una bendición Para nosotros Vivir como músicos Porque nosotros solamente Queremos cantar nomás Y cantar Cantar la vida Cantar lo que pasa Todos los días Y llevar un poco De optimismo Un poco de buena energía Porque nos damos cuenta Que el mundo no está bien Como está Entonces Nosotros no A través de la música Ustedes están dando eso Nosotros queremos agradecerle Vuestra participación Aquí en la pasión Por la música Hemos El estudio Hemos hecho una escenografía especial Para que te sientas Como en Jamaica Con palmeras Traídas directamente Desde el Caribe Para ti Quique Y para ustedes también muchachos Muchas gracias Y hablando de regalitos Aquí justamente Les tengo un regalito Para cada uno de ustedes Tengo uno Porque después Le vamos a entregar Que encima Muchas gracias Va al descuento No se preocupen Y gracias también A su compañía BMG Alfonso Y a todos Saludos por allá Gracias a usted Le damos un aplauso A la señora Y a ustedes Les quiero invitar Que vayamos A nuestro noticiero De la pasión Por la música No sin antes decirle Que nuestra dirección En internet Es www.feriadisco.cl Para que nos escriban Adelante con las noticias Muchísimas gracias Francisco Para comenzar Nuestro noticiero Le contamos Que en el Teatro Teletón Se realizó El gran lanzamiento Del nuevo disco El literario cantante nacional Más caral Titulado Lo nuestro ayer y hoy El artista En esta producción Al igual que el anterior Quiso rendir Un homenaje A los doctores chilenos Temas superior Estaba Alberto Plaza Amos Caramelli Entre otros El grande compósito De chilenos Componen esta producción De variados Centro musicales Que van Desde el bolero Pasando por nada Salsan Y terminando Con nuestra cuenta Bien Por el gran Muchito carácter Por otra parte En el estadio Chile Se presentó El gran maestro De la movida Tropical Antonio Unidos Y más de 4.000 Personas Concentes En el centro Estos sitios Que van Reglando Todos los exitosos En este portal Hasta el partido De nuevo Nunca lo fuertes Un asunto Por cierto Pero no Continúa Y contamos Que el maestro Se ve en contra De la En la Nación Por la En el centro Un doble lanzamiento Tropical La hermosa cantante Marcela Toledo Presentó su álbum Hechicero Que incluye Un tema Cantado a dúo Con el vocalista Del grupo Alegría Américo Y también Se presentó La primera tentación Título De la producción Del grupo Los pecadores Feria del disco 43 años Apoyando A los artistas Nacionales En septiembre Más de los circos Terminó En el próximo En el centro De la volatilidad Del disco Presentaron El gran circo De los hermanos Chancho el Pío Un ancho Preparado por los geniales Y talentosos chicos Del grupo Chancho el Pío Y con estas imágenes Simpatiquísimas Damos pase a la señora Marta González Y su sección Hablemos de Música Hola Hoy en Hablemos de Música Estamos con un interesante invitado Algo muy muy especial Que es don Lautaro Manquilef Él es el genuino representante De la raza Mapuche Y es un honor para nosotros Tenerlo aquí Don Lautaro ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy buenas tardes Para mí es un honor De estar en su programa Especialmente agradecer a usted El apoyo que le está dando A la música chilena Que es muy importante En el mundo en que vivimos Es un honor para mí De que usted le esté dando apoyo A este Mapuche Que hace muchos años Estamos difundiendo Como muestra La danza El canto Mapuche Que es tan importante Conocer nuestras raíces vivas Como es el pueblo Mapuche Que para la mayoría Los chilenos De conocidos Somos de conocidos Los Mapuche Tiene usted razón De repente no sabemos Todo lo que encierra La cultura de ustedes Que es realmente hermosísima Yo sé que usted toca Varios instrumentos Yo creo que nos cuente Algo de partida ¿Dónde nació usted? Yo soy de la novena región Llamado Un lugar llamado Rucahue Quepe Doyinco Esta es la novena región Provincia de Cautín Yo vine muy niño a Santiago Y con la intención De cantar lírico O sea Me gusta la ópera Siendo campesino Escuché muchos discos De ópera Y me gustó Y al final Terminé cantando Mapuche Como son Voy a mostrarles Eso es lo que Queremos ver Esta es una flauta Mapuche Semejante a la quena Pincullo Antiguamente Lo hacían de hueso Y de piedra Es una flauta Muy semejante A la quena Acá tengo un instrumento Que es universal Pero dicen que Antes que llegaran Los conquistadores Este instrumento Ya estaba en Chile Es un instrumento Que suena la cuerda Y no suena Lo afirman los dientes Y la caja de resonancia Lo hace la boca Es un instrumento Como usted ve De cuerda Muy especial Es especial Y es muy tradicional En el pueblo Mapuche Actualmente Estamos difundiendo La música La danza El canto Bailes Instrumentos Tarjetípicos A través de los colegios Yo quiero mostrar Una pequeña canción Acompañado por este Cascael Que se llama Cascahuilla En Mapuche Este es La tutruca Es un instrumento De viento Atonal La tutruca Es un instrumento Muy especial Depende solamente Del ejecutante Para darle La vibración Y el sonido Y también La práctica Este es el cultru Que representa El universo Para las machis Como las machis Sabían que el mundo Era redondo Que tenía Cuatro puntos cardinales Cuatro estaciones Del año Tiene hecho De madera Envuelto De un cuero Y como instrumento Se llama Cultru Y representa El medio mundo Una canción De cautepo Señora partita Con todo cariño ChSabín Lеше Lóg Lóg Estal Lóg Ló Lóg ¡Ayúgale! 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 ¡Qué maravilla! Hay cosas más lindas, ¿sabes? Me hizo sentir, pero estupendamente bien. Me alegro. Yo, no sé, pero usted es un personaje del cual yo creo que todos le estamos muy agradecidos porque usted viaja mucho difundiendo la cultura. Y eso es fantástico para el país. Yo quiero obsequiarle este Rally, Rally en Mapuche, platillo, plato, que es hecho por Sandra Manquilés, una sobrina que tiene un significado muy especial, porque está hecho por una mapuche y los dibujos son mapuches. Con todo cariño para la Feria del Disco, por el apoyo que están dando a la música chilena, especialmente a la música mapuche. Muchas gracias a usted. Yo también le tengo un recuerdo por haber estado en nuestro programa. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lindo. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, señora Marta. Continuamos en La Pasión por la Música. Feria del Disco 43 años junto a los artistas nacionales. Así es, nuestros próximos invitados tienen más de 36 años de trayectoria. Han difundido nuestro folclor en todo nuestro país y también en el mundo entero. Vamos a recibir en La Pasión por la Música a Tierra Chilena. La Pasión por la Música a Tierra Chilena. No. 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 ¡Gracias! 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 Yo les voy a pedir que le demos un aplauso a ustedes mismos Aplaudense nomás, muchachos Están aquí con mucho ánimo Don Sergio Rodríguez justamente es el director Igualmente, don Sergio Gusto de tenerlo aquí en La Pasión por la Música Igualmente, yo te digo, quiero agradecer especialmente a la señora Marta La Feria del Disco, a todos sus colaboradores Por permitirnos estar acá y poder anunciar un evento muy especial que tenemos para final ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿La gente quiere saber? Bueno, el 20 de noviembre a las 9 de la noche Tenemos en el Teatro Providencia un recitar que se titula 36 años de cantos y danza de Chile Y hay un motivo muy especial por el cual se realiza este recitar Es una idea de los jóvenes que integran tierra chilena, más de 50 integrantes Y que se propusieron hacer este recitar con la finalidad de que Una institución que ya lleva 36 años Necesita preocuparse de la parte humana bastante Entonces han decidido fundar el Comité de Navidad De Navidad de Bienestar Que va a ir en beneficio de todo nuestro integrante Entonces... Repita la fecha y el día del evento Bueno, el evento va a ser el 20 de noviembre A las 21 horas en el Teatro Providencia Muy bien, Teatro Providencia ya está apareciendo en pantalla Queremos agradecerle a don Sergio Rodríguez a Tierra Chilena Y a todos ustedes los queremos invitar Pero sabe usted, don Sergio, que a mí se me olvidó entregarle un trofeo ¿Qué le tenemos? Tome, tome, usted tenga el micrófono Inmediatamente, aquí yo por mientras que va a cargo de la batuta Ah, fantástico Rápidamente nadie se dio cuenta Claro, esto es como arte de magia Exactamente, muchas gracias a don Sergio También le tenemos regalo a todos los bailarines Que no se los podemos entregar ahora porque si no, no pueden seguir bailando Muchas gracias Y ya lo saben, el 20 de noviembre nos juntamos en el Teatro Providencia A todos ustedes los queremos invitar la próxima semana Para que nos juntemos como siempre en este mismo horario Y en este mismo canal con la pasión por la música Muchas gracias don Sergio Y los dejamos con... A la Marta a la Ferialdí Ok, los dejamos con Tierra Chilena A la Marta a la Ferialdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!